Esa semana que viene es la asamblea, ¿no? Sí. ¿Se podría hacer un bote para recoger dinero? ¿Para por lo menos pagar la gasolina? ¿Para no la gasolina? Si la pagamos entre todos... Tenemos ahí un dinerillo, pero como quedamos que era para pagar las paperas, como queráis, lo podemos hablar después. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Primero, toda la barbaridad que se ha hecho con la vivienda, con la especulación, con la corrupción, con la monja domiciliaria, y después la barbaridad del paro, que ya sé que muchísimas personas no pudieron pagar la hipoteca. Como lo vemos en la parte de la faena, voy a meter a ver lo mismo si hace, pues a ver lo que hacemos. Nada, como ya, todos ustedes están claros, si están escuchados aquí creo que ya no me falta ni que lo expliquen, ¿no? Creo que es bastante palpable e invisible la injusticia, que es que le quiten la naja y sigan bebiendo pasta después de que te la quiten. Incluso que te vengan, se me han sometido la lista de morosos, bueno, no se pasa que es una vivienda. Creo que es un todo muy alto. Entonces nada, pues bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nosotros lo realizamos? Pues en varios capítulos. El principal son las asambleas de asesoramiento colectivo. En las asambleas nos ponemos semanalmente, aquí son semanalmente, los puentes aquí los ponemos en junio. Y bueno, los puentes son así, según el tipo. Aquí nos asentramos todos, cada caso, cada banco es un banco y cada caso es un caso. Nosotros podemos decirnos que lo hacemos, cada caso es un mundo y la experiencia de todos hace que todos aprendamos. Nosotros tenemos unas pautas básicas, pero siempre vamos cambiando. Esto, la universidad pública está cambiando siempre, los profesores públicos van cambiando. Entonces tenemos que estar constantemente metidos con la información y escuchando, porque siempre todo lo que es la misma es la propia. Luego, en el tema institucional, hablamos de todo lo que ahorita lo podemos. A nivel de ayuntamientos, local, presentamos mociones a todos los grupos políticos para que la pusente la presente. Y presionamos a los ayuntamientos para que la mantenemos. Entonces, ¿cómo lo posicionamos? Pues intentamos estar la mayoría de nosotros aquí y esponernos a la tabla dentro de lo que se tienen a probar. Por ahora, nos haríamos mucha suerte. La de las compañías que la única que hemos presentado, se ha robado, es este Fede Puñol, y se ha robado con la que hemos presentado en la que se está por ver. ¿Habas? 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 Un. A la tabla dentro. Y, nada, disculpe. Hay muchas maneras que tenemos que presentar, Sobre todo a la que nos va a interesar más, es la de recuperar las entidades que tengan fisioterapíos. Lo que recordemos aquí en Valencia es una de las comunidades que más fisioterapíos en torno a los grupos de fisioterapíos. Luego, también podemos mirar un estatal con las IDPs, con la IDPs que hicimos, que recorrimos casi un milenio de firmas para hacer una medida de la ley ventenaria en los grandes puntos, con estas 1.500.000 firmas, el gobierno del PP se limpió del culo y fue una ley de acidesado que se llamaban ellos, pero creo que no entran ni el 20% de los aceptados. Los beneficios económicos y exclusividad social son demasiado exigentes. También hemos estado en la Unión Europea, en el Estadurbo y también hemos llevado a ir a Cuba en la justicia de la Ciencias África y también en España, donde ya también han ido a los de la Ciencias África y el Consejo de la Ciencias África y el Consejo de la Ciencias África. Y ha estado en la UNID. Y ha estado en la UNID y hemos ido presionando para que se lo llegara. En otro ámbito es el jurídico, donde también la Ciencias África social, ha habido fuentes que se han visto en la necesidad de acesiones muy graves para los aceptados y vamos poco a poco avanzando y teniendo diferentes legales para poder decir esta persona está abusiva, esto y eso ha sido una batalla muy dura que ha ido muy poco a poco caso a caso pero que vamos avanzando y gracias a eso hoy podemos decir que tenemos un gran año donde nos de poder atacar al banco con sus bibliotecas antes del desayudo luego otro ámbito en el que la jugamos a la desolación civil somos desobedientes somos delincuentes nos tratamos de ir para parar los ausios esto también ha sido una de las formas de la cataclona hacerse visible y de denunciar la injusticia si no hubiera sido buena esta desobediencia creo que aún no seremos conscientes de lo que hace la paz y de la injusticia en sí claro la sociedad solo de la tele en su mayoría solo se conoce por parar los ausios pero a mí es mucho más de todas maneras es uno de los de los maestros más fuertes que tenemos porque porque es cuando se vive se vive en el edad y del problema que es la juventud y la violencia de la familia en su casa por eso nos ponemos muchas preguntas muchas denuncias incluso hay personas que con los programas y bueno es duro pero pero nos hemos a necesitar y después de todo eso de intentar intentar enfrentarlo a nivel que se va consiguiendo pero no se consigue cumplir exactamente con el desilio de la solución hemos decidido y un paso más allá que recuperar esas capacidades en una de las actividades bancarias lo llamamos obra social y no lo llamamos ocupación solo lo que lo llamamos recuperación porque pensamos que es nuestro derecho y deber luchar por ese derecho a la vivienda así como dice la construcción y bueno ya hay situaciones favorables que han sido ocupados reocupados y se te hace que sí que sí que está bien que si tú no tienes donde vivir y tienes un niño que está enfermo y tienes tu casa vacía no te lo hayas otro barco no te lo hayas y lo estás haciendo bien entonces esa es la siguiente pasión a la que estamos trabajando y de no hay muchas más pero bueno todo esto es lo que hace tratando de tomar mi hijo de la hipoteca y y nada así nos organizamos muchas gracias gracias bueno a continuación lo que vamos a hacer está preparado el vídeo vamos a ver un vídeo de 8 minutos un poquito que prácticamente casi no haría ni falta ni que Jenny ni yo hablábamos pero está muy bien está muy bien montado está muy bien hecho y porque dentro de la plataforma además de de gente de todo tipo dentro de esa misma gente hay gente con habilidades y conocimientos excepcionales y han conseguido montar un vídeo que es una auténtica pasada no es muy pedagógico y muy gráfico por el mismo tiempo entonces vamos a verlo y después pues ¿por qué no? pues ya vamos a ir ya a uno eso es de chile a uno es de chile Un día, hace unos cuantos años, un presidente muy español tuvo una ocurrencia. Bueno, algo jodido. Y se concentró tanto, tanto, que acabó provocando el milagro español. Convirtió el ladrillo en oro. Jejeje, español. Y así empezó a inflarse la burbuja inmobiliaria en este país, que apostó todo su recibimiento económico a una sola carga. Construir, construir, construir y construir y construir pisos para vender hipotecas. Los supuestos expertos nos dijeron... Tranquilos, si se le da cuenta, bajarán las corrupciones. Pero funcionó exactamente a lo mejor. Se dispararon los precios de las viviendas, la corrupción urbanística y la especulación. España se convirtió en un mercadillo de hipotecas. Unos cuantos se hicieron muy ricos. Y cientos de miles de familias nos endeudamos de morida. ¿Para comprarnos llaves, ochantos de la muerte o bienes de superlujo? No. Para acceder a un bien de primera necesidad, un piso en el que vivía. Solo tienes que firmar aquí. Nosotros nos encargamos de los restos. Jejeje. No fue un estado de locura colectiva. No se engañaron. Tanto los bancos como los gobiernos del PP y del PSOE, rehenios de sus intereses. Quizás con la época de la situación más sólida de la que me interesa. No era un mirada. Era un espirismo. Y como todo espirismo, se desvaneció. Pero solo es ahora. Es ahora un avión. Y la rupo mujer estalló. Estalló, como ha pasado en todas las crisis cíclicas que necesita este sistema para regenerarse. Cuando se inicia, unos pocos ganan mucho. Cuando se desimila, muchísimos lo piensan todo. Injusto, ¿verdad? El paro se disparó. Y la economía se ríe. El mapa neoliberal de Sidiúdes, Pulpa Tulla y Ayatón funcionó exactamente al revés con los bancos, a los que rescatamos con nuestros impuestos. ¿Con alguna contraprestación social? No. Al contrario. Recortes y ejecuciones hipotecarias. Y cayó sobre nosotros el peso de una ley injusta ideada para proteger a las entidades financieras. Según el código bla, 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 artículo bla, 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 tenéis que abandonar vuestra casa y seguir pagándola de por vida, incluidos todo tipo de intereses abusivos con vuestros bienes presentes y futuros. Además, esconderá que la marca de esta hipotita, por encima de morosos. Capítulo 2. La Pá. ¿Tienes problemas con la hipoteca? Sí, muchos. Todavía estás pagando, pero ves que dentro de muy poco ya no podrás ir. Pero has dejado ya de pagar y recibes cartas y llamadas del banco a todas horas. Sí, muchas. ¿Y hay que hacer ya la demanda posible? Sí, sí, sí. ¿Tienes fecha de subasta? Sí, sí, sí. ¿Tienes fecha de desabastro? Sí. Preocupado. ¿Asustado? ¿Habrejado? Desesperado. No hagas ninguna tontería. No te sientas solo. Debes tener muy claras dos cosas. Uno, no es tu pátina. Dos, ningún banco, ningún piso, ninguna deuda vale tu salud ni tu vida. ¿Y qué hago? Informa de nuestra página web sobre qué páginas más dejan. Hay unos de 160 más en todo el estado. No es caso ni mucho menos solo. Hay muchísimas personas en la misma situación. Ven a una reunión de asesoramiento colectivo. En ellas nos informamos y nos asomamos para convertirnos en expertos en el problema hipotecario. Para hacernos fuertes. Para ayudarnos entre nosotros y nosotras. En la PAC estamos consiguiendo un montón de victorias. Desabastros parados, vacíos en pago, alquileres sociales y con donación de ayuda. Aprenderás a negociar. Y haremos acciones para presionar si la negociación falla. Hola, te dé mi dobla en el caso. No, no te doy. Fue, fue, fue. Hemos descubierto que en esta lucha solos estamos en la flexión. Pero muchos somos en la flexión. ¡Porque sí, se puede! ¡Porque sí, se puede! Mostrar la fares si se puede, porque sí, se puede. Capítulo 3. IMP y Splash. Recogimos un millón y medio de firmas para exigir por ley una moratoria de los desahucios. Las tienen pago retroactiva y en la pileresanía. El Tribunal de Justicia Europeo decretó que la ley española era abusiva e ilegal y que vulneraba el derecho a la licencia del directorio federal. Ni el millón y medio de firmas ni la sentencia de Luxemburgo parecieron afectar a los diputados del PP, que seguían ciertas en su negativa a nuestras demandas. Así que fuimos interpelables en sus casas y trabajos para mostrarles la realidad. Todo estaba en manos de los diputados del PP y de su mayoría absoluta. Tenían dos opciones. El botón verde salvaba a miles de familias y el rojo las condenaba a la miseria y apoyaba de nuevo a los bancos. ¿Y qué hicieron? La nueva ley aprobada por el PP no recoge nuestras demandas, no soluciona el problema, no evita todo este sufrimiento. Pero el botón verde no se puede. Claro que podemos. Es cuestión de temi. Además, en la calle no te vas a quedar porque no lo vamos a permitir. Capítulo 4. Obra social. Hay más de 3 millones de pisos vacíos en todo el país. Muchos de ellos en manos de entidades financieras o de Asaray, el banco malo. Pisos que nadie atiende, que se estropean ni acumulan polvo esperando que los precios vuelvan a subir, mientras miles de familias pierden su vivienda. Es tan sencillo, básico y lógico que hasta un niño lo entiende mejor que el gobierno. Si los bancos tienen tantos pisos vacíos, ¿por qué no podemos vivir en uno de ellos? La obra social de la PAC consiste en reallocar a familias que han perdido su vivienda. En los pisos vacíos de entidades financieras que, recortémoslo, hemos rescatado dinero de los ciudadanos sin ninguna contraprestación social y solo a cambio de recortes. Estos pisos son de la ciudadanía. No se trata de una ocupación ilegal, sino de una recuperación legítima. La PAC ha recuperado día 10 y 13 bloques, y seguirá que en el octubre vayas mientras los bancos sigan sin asumir su responsabilidad. Y mientras las administraciones sigan mostrándose pasivas e incapaces de dar respuesta a la emergencia social. La obra social de la PAC no es una opción, es una obligación de la ciudadanía organizada en la legítima defensa del derecho a la vivienda. ¿Se puede pasar? Claro que se puede. Continuar. Bueno, la verdad es que cada vez que he visto este vídeo, mirad que lo he visto desde ya, ¿eh? Pero alucino lo bien hecho que está, lo, lo, no sé, ¿qué? Después de hoy de ayer y después de ver el vídeo, no sé qué más decir, la verdad. Pero bueno, voy a, voy a completar algo de lo que, algunos datos, algunas cosas que faltan, y a decirnos un poquito más de lo que hacemos. Y quiero decir, ¿quiénes somos, no? Pues somos personas normales. ¿Quiénes son normales? ¿Quiénes son normales? Ah, está ahí. ¿Quiénes son? Es que no veía. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pues somos personas normales. No somos ni superhéroes, ni nadie especial, sino gente que se ha organizado para tratar un problema, un problema de forma colectiva. ¿Y quiénes no somos? Pues no somos una ONG, no somos una oficina de atención al ciudadano. No tratamos a las personas individualmente, bien, les asesoramos que se van, sino que utilizamos las asambleas de asesoramiento para conocernos todos y todas y dotarnos de las herramientas y de la información necesaria para tener esas herramientas y esa información como arma para enfrentarnos a las necesidades financieras, en este caso a la figura del director de la oficina en cuestión o, como le llaman ahora, que le llaman recuperador. Esta persona, generalmente a las personas afectadas que no han pasado por la paz y que no conocen ni siquiera sus derechos más básicos, como que tienen derecho a un abogado de oficio y muchas otras cosas, tienen derecho a reclamar ciertas cosas, ciertas documentaciones, en el propio banco, que el banco se quiera darle, pero que tiene derecho a reclamarla. Como digo, estas personas, si no pasan por la plataforma, pues generalmente están indefensos ante lo que le dicen y muchas veces se tienen que tragar y se tienen que creer lo que les dice el director o directora de la secursal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Entre otras muchas cosas, pues hacemos asambleas colectivas de asesoramiento en donde cada persona cuenta su caso y todas y todos vamos aprendiendo, nos vamos retroalimentando de toda esa información, porque como ha dicho Jenny, cada caso es prácticamente distinto al otro, ¿no? Cada uno tiene unas variables diferentes, unos condicionantes diferentes, hay muchas hipotecas muy diferentes, otras que son parecidas, pero de todas se van aprendiendo. De manera que las asesandarias de asesoramiento generalmente sirven para que esas personas, esas familias afectadas, primero, evidentemente, encuentren apoyo moral, apoyo emocional. Ellos puedan descargarse, puedan contar su problema abiertamente. Primero, obviamente, tienen que perder la vergüenza. Eso es un problema al que nos enfrentamos en los pueblos pequeños, o sea, no pequeños, sino relativamente que nos conocemos todos. No puede ser este, este, o mi pueblo de Uñor, Chiva, y ya no digamos los pueblos más pequeños de esta misma comarca, como puede ser ya el pueblo de Castillo de Lleta. Y esto es que todavía, ese concepto que se ha hecho en el vídeo, que la gente se avergüenza de reconocer que no puede pagar la hipoteca, pues desgraciadamente todavía no se ha logrado esa barrera en mucha gente. En otras sí, aquí tenemos mucha gente, ahora mismo, que ha logrado esa barrera y que ha decidido tomar las riendas de su vida, de su problema, venir a la asamblea, venir a la plataforma, contarlo y, bueno, yo tengo que decir que mucha gente, mucha de esa gente vino aquí muy angustiada, muy deprimida y desde que está viniendo, pues ha encontrado su sitio, ha encontrado una fuerza que necesitaba y ha encontrado un sustento que no tenía cuando estaba sola y desamparada en la calle, ¿no?, o en su casa, mismo. Entonces, bueno, como ha dicho Jenny, pues nosotros no solo actuamos en las asambleas de asesoramiento, en donde aprendemos todos y todas, de todos y de todas, y por supuesto que uno de los objetivos es ese, hacer pedagogía y ser capaces, en un punto cercano y próximo, a emprender una buena parte de toda la información liosa que figura en las hipotecas, ¿no?, entender qué son las cláusulas abusivas, qué es lo que, la parte que es una muy buena parte directamente de las hipotecas en que nos han engañado, qué podemos hacer para hacer valer esas cláusulas abusivas a nuestro favor y eso está relacionado con el otro frente sobre el que activamos. Tenemos personas también, profesionales de la, no diré, profesionales jurídicos, abogados, que colaboran, vienen aquí y nos ofrecen sus conocimientos altruistamente, colaboran, nos asesoran, al mismo tiempo nosotros cada vez sabemos más y nosotras cada vez sabemos más y el objetivo es que todas esas personas tengan esa información para hacer frente no solo a su caso particular, sino también que ayuden a las personas de nueva incorporación o a las personas que necesitan dar todavía ese paso de aprendizaje, ¿no? Las características que tenemos nosotras en la plataforma tenemos, es un movimiento pacífico, no utilizado una violencia, a pesar de lo que puedan decir algún medio de comunicación o de masacre, incluso el propio gobierno que nos ha interrogado de fascistas, nazis y barbaridades de ese tipo, ¿no? Todos los escraches que se han hecho a los políticos para intentar cambiar la opinión en cuanto a la ILP han sido de forma pacífica y los juzgados lo han demostrado, han exculpado a todas las personas, todos los activistas de las plataformas que habían sido imputados por los escraches. También una característica nuestra es que nosotros no cobramos a nadie, todo lo que hacemos aquí es gratuito, nosotros no cobramos ningún sueldo por hacer lo que hacemos, es todo de una manera altruista y creemos que es el fundamento de todo esto. Esto, ¿y cómo lo financiamos? Ahora hay gente que dirá, bueno, ¿y de dónde sacáis? Bueno, pues nosotros lo único que hacemos es vender merchandise sin hincha pintas, camiseta, para pagarnos, pues algún viaje a los reclutados, algún viaje a la gasolina, para cuando vamos a parar y quitar un desahucio y cosas así. Y luego, sí que algunas pasas, nosotros todavía no sabemos hablar de una cuenta, pero también tiene una cuenta para donaciones, la gente que quiere donar dinero no puede donar dinero, pero que nosotros no cobramos ningún dinero a nadie, es totalmente gratuito. Es una plataforma también apartidista, no representa a ningún partido político ni se siente representada por ningún partido político. Tenemos unos estatutos que así lo dicen, ¿no? Ni permitimos que ningún partido político utilice la plataforma con fines y con intereses partidistas. Bueno, como he dicho antes, lo que hacemos nosotros es promover el apoyo mutuo y la solidaridad entre afectados, de manera que las personas afectadas no sean un sujeto pasivo, sino que participen de forma activa en el proceso de solución de su caso. Esa persona afectada, al principio, vendrá en un estado, después irá empoderándose, subirá un proceso de mejoría, tanto anímica como en su caso particular, y cuando solucione su problema, se convertirá en un sujeto activo transmisor de su propia experiencia y que ayudará, desde su propia experiencia, a las nuevas personas que vayan llegando a la plataforma. Hay una... Bueno, creo que lo ha dicho yo ya antes, ¿no? A parte de las asambleas, empezamos con la acción directa cuando hay casos que están muy atascados, que las entidades financieras no dan su rato a torcer y esa negociación entre las personas, las familias, acompañadas por miembros de la plataforma, o por misma plataforma, las entidades financieras no ofrecen una solución. A ese caso, lo que hacemos es pensar un poquito más la cuerda y hacer acciones en los bancos, siempre pacíficas, ocupaciones de bancos, plantones de los bancos, y algunas otras cosas que se van planteando en las mismas asambleas. También estamos muy pendientes de la vía judicial. Además de las negociaciones directas con los bancos, lo que hacemos es, a través de los abogados y abogadas de oficio que tienen las familias afectadas, pues les presentamos escritos, alegaciones, para que a través de los abogados les llegue el juez o jueza pueda actuar de oficio y denunciar cualquier tipo de irregularidad que haya en los contratos hipotecales. De manera que es una medida de presión también con el banco decirles que estamos actuando por vía judicial y que si no atienden a nuestras razones y a nuestras peticiones, pues tendréis un puesto de oficio decidido. Bueno, lo que llevamos intentando hacer desde casi el principio es proponer soluciones a la emergencia habitacional que hay en este país. Por dar unos datos, en España hay más de 3 millones y medio de viviendas vacías, vacías. Solo en la Comunidad Valenciana hay más de medio millón de viviendas vacías, de las cuales 214 mil están solo en la provincia de Valencia y la cuarta parte están en propiedad de los bancos. Entonces la obra social tiene más legitimidad que nunca. Es decir, si los bancos que son los que nos roban las casas, que nos arrancan de forma violenta las casas, tienen un 25% de esas 500 mil viviendas en la Comunidad Valenciana, pues tenemos todo el derecho y la legitimidad del mundo para, después de haber sido expulsado de esas casas, volver a recuperarlas. Ya no llaman ocuparlas, es recuperarlas. Y de ahí la obra social que consta de los realojos individuales y los realojos colectivos que significa liberar una finca entera que está vacía, está muerta de la risa, para alojar a personas que se han quedado o se han quedado en la calle. Eh... ¿Qué más cositas por aquí? Bueno, vuelvo a decir que el tema de acciones y de cuando tensamos un poquito la cuerda y presionamos de otras maneras al banco, el primero que tiene y la primera que tiene que estar de acuerdo para llegar a hacer esas acciones es la persona afectada. Nosotros no actuamos sin permiso y sin el ok de la familia afectada, ¿no? Tiene que ser ella la primera que diga estoy dispuesto a todo porque no quiero quedarme en la calle. Algunos de los problemas a los que nos enfrentamos desde la plataforma, pues, en primer lugar, a la nueva oleada de desahucios que se prepara a medida que vayan venciendo los años que le llaman los bancos de carencia, que no es más que otra estafa. Eh... Pues la gente cuando... Cuando... Y todavía lo sigue haciendo, ¿no? Cuando no tiene ni idea de lo que hace, cuando está desesperada y no puede pagar sus 400 euros de letra de la hipoteca, ¿qué es lo primero que hace? Pues ir al banco y pedir una solución, ¿no? El banco, en vez de darte una solución, lo que hace es darte otra estocada, ¿vale? Esa estocada el banco le llama carencia. Que dice, bueno, qué bonito, ¿no? Pago solo intereses y respiro un poco, ¿no? Durante uno o dos años. Y... Pero eso es la muerte ya absoluta. Eso el banco está condenando a... Generalmente, en la mayoría de casos, está condenando a las familias a la esclavitud perpétua, ¿no? Porque cuando acaban ese año, los dos años de carencia, las condiciones de contrato hipotecario han cambiado y las letras son incluso más... más altas que, eh... En el origen, cuando... Cuando la persona afectada acudía al banco porque no podía pagar esa letra. Entonces, como digo, ahora se prepara de referencia de otra oleada nueva de desahucios a medida que vaya acabando esas carencias en donde solo se pagaba intereses. Y ahora, pues, le viene otra vez la bola. Otra vez viene la bola. Eh... Más gorda todavía. Y... Y se van a ver las mismas... No, las mismas condiciones, ¿no? En peores condiciones, ¿no? Entonces, contra esto vamos a tener que luchar y seguiremos estando ahí para ello. Otro problema, ya lo he comentado antes, es el tema de la... Reconocer que tengo un problema. Y... Y... Y que... Y que... Tengo que, primero, venir aquí y contarlo abiertamente, ¿no? Y tengo miedo porque igual conozco a alguien o alguien me conoce y yo, como estamos en el mundo de las apariencias y yo no puedo reconocer que ya no puedo pagar la hipoteca porque me da vergüenza y estoy avergonzado y entonces prefiero comer el miedo yo solo y no contarlo. Y entonces no voy. Y si no voy, ¿qué pasa? Pues que me ejecutan la hipoteca, me subastan la casa, eh... Generalmente la subastan por menos de lo que debo y me quedo sin casa, en la calle y con una deuda residual para toda la vida. Y eso es lo que me permite volver... Tener una nueva oportunidad para empezar un cerro, ¿no? Entonces, eh... Los pueblos, así como los pueblos de nuestra comarca, tenemos ese problema y es muy grande. Afortunadamente, tanto aquí en Cheste, como la gente de Chivas, como la gente en Buñón, la asamblea de los lunes en Buñón, pues poquito a poco se van acercando más gente, ¿no? Porque boca a boca, pues suele funcionar. Yo, de hecho, eh... Pido por favor a todas las personas que estáis aquí que, pues esto hay información, que hacemos en las charlas o que... o en las propias asambleas, que todas aquellas personas, amigos, sobrinos, nietos, a los desconocidos o familiares, que creáis que están en ese problema o que van a estar, preguntarles lo que hacemos aquí, quiénes somos, personas normales, que hemos decidido organizarnos para solucionar en forma colectiva este drama, ¿no? Bueno, el boca a boca me consta que funciona muy bien y aquí hay gente de la asamblea que ha venido por el mismo acuerdo. O sea, yo creo que a veces sobrevaloramos el poder de las redes sociales o de la televisión y en nuestro propio pueblo, si hablamos con la gente, podemos comunicar y podemos informar de las posibilidades que existen, ¿no? Hay otro problema que también creo que lo he dicho antes, que es el desconocimiento de la gente de sus derechos más básicos, ¿no? Cuando yo voy a presentar una reclamación a un banco y el banco no me la quiere coger, el banco tiene obligación de coger esa reclamación y muchas veces nosotros nos vamos con el rabo entre las piernas sin entregar nuestra propuesta, nuestro escrito, ¿no? Tenemos derecho a entregarlo y que nos lo cojan y nos lo sellen con un registro de entrada, ¿vale? Esto también se trabaja aquí, se trabaja... Sobre todo, la cuestión más importante y lo más potente que tiene la plataforma de fotógrafo en las hipotecas es el cambio que da la persona afectada de una situación de angustia y de desesperación a una situación de empoderamiento, de recuperarse anímicamente y de luchar primero por lo suyo y segundo por lo de los demás. Eso es algo necesario también en la plataforma. La gente que viene aquí, hombre, pasa de todo, no. Es decir, hay gente que viene, viene a conocer su caso, a ver lo que puede hacer, viene, se siente asesorada, se siente ayudada y algunos cogen, se van y ya lo aparecen. Pero esa gente, con todos mis respetos, no completa el círculo. Yo creo que cuando una persona entra en un colectivo, una familia, como somos nosotras, y se siente respaldada, se siente apoyada, se siente ayudada y llega a solucionar de una manera total o parcial su problema, lo más bonito y lo más reconfortante para completar ese círculo es, desde su propia experiencia y desde su propia posición, ayudar a otras personas a que lo consigan igual que la han conseguido ella. En el momento donde lo consigue con una sola familia más, esa persona se siente completamente llena. Y además, no se queda ahí, porque después de haber completado el círculo, quiere hacer otro círculo. Y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces, yo creo que la mayor fuerza y lo más bonito que tiene la plataforma aplicada por las bibliotecas es precisamente esto, ¿no? Ser ayudado y luego ayudar a los demás de la misma manera en que ha sido ayudado yo, ¿no? Esa retroalimentación entre gente que le pasa las mismas cosas. No sé si me queda algo más, pero... Bueno, aquí tenéis... Bueno, me dirijo usted, porque es el único cabrillo. Aquí tiene usted un díptico, un díptico donde está la información de las asambleas, qué lo que hacemos, cómo lo hacemos, dónde estábamos y todo esto, ¿verdad? Tiene los relojes y, si quieres, ha llevado unos cuantos más por el repartido por ahí. Por dar algún dato más, para finalizar esto, decir que, bueno, no son las instituciones públicas, ni partidos, ni ayuntamientos, ni gobiernos autonómicos, ni nada por el estilo los que han conseguido paralizar, como la PAC, casi mil desahucios. En concreto, creo que han sido 978 desahucios paralizados desde que se creó la PAC. Y luego se han conseguido realojar a 716 personas, gracias a la obra social, a los relojos individuales y a los relojos colectivos de los bloques liberales. Yo creo que eso habla por sí solo y, bueno, que alguien me diga qué ayuntamiento o qué gobierno autonómico ha conseguido rescatar de la calle a tantísima gente y rescatar de la desesperación a tantísima gente. Y ahora, bueno, usted mismo, que es la persona que se ha dedicado a venir, ¿usted quiere preguntar algo, ir a intervenir o quiere decir algo? No, no, yo he venido por informarme. Y yo soy una rara avi, soy secretario del Partido Socialista de Estado. Sí, entonces soy una, no sé si soy bienvenido o malvenido, pero a mí me preocupan por los problemas también. Me preocupan en el buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que veo muchos frentes abiertos, muchos frentes abiertos, las flores de la hipoteca, las preferentes. Yo tengo de todo, preferentes, hipotecas, yo tengo, como todo el mundo, como la mayoría tenemos de todo. Pero veo muchos frentes, la sanidad, las... Pero yo creo que hay un denominador común en todo este movimiento, en todo este malestar y en la carencia de la educación, de la educación, de la gente. No estamos preparados para formar una hipoteca, yo lo reconozco. Yo, un hijo mío ha firmado una hipoteca hace tres días. Y cuando se hizo la casa, papá, sacaba las cuentas. Porque él se sacaba muchas cuentas porque había oído, recibió un artículo una vez y decía que no te puedes hipotecar, más de un tercio de tus ingresos, tal y cual. Y el chaval lo cumplió. Pero luego, cuando sacaba las cuentas, le dijo, oye, tiene los intereses, tiene 38 años, no sabía lo que eran los intereses. No lo sabía. Y el tío, que es normal, el tío está más verde que una cebolla. Es que, es que, no me digas tú que son las, en los colegios, en vez de enseñar los tan torresos y tantas, y etcétera, nos podían enseñar algo de economía, no, nos podían enseñar algo que no fuera, que fuera práctico, que fuera práctico en alguna vida. Bueno, él desconocía los intereses, lo que eran los intereses, lo que he cobrado el banco, y es un título que lo has de pagar sí o sí. Pero te digo que yo mismo no estamos preparados, no estamos preparados para firmar una hipoteca, pero nadie. Y entonces, falta mucha educación, y son las precedentes como estas, la que nos tiene que dar, y tenéis que enganchar a la gente con el tema ese de que se asesoren, porque vosotros ya tenéis una experiencia de casos, de abusos, de los techos, los suelos, de esas cosas vosotros las manejaríais, y los razonados jugamos fuerte con eso. Yo digo que haría falta, pues, mucha pedagogía para la gente joven, y para la gente que ve la primera hipoteca, contra propaganda tenemos que estar encarados, porque no estoy hasta liado, no estoy hasta liado. Y hay directivas, como habéis dicho antes muy bien, europeas, que han dicho que no va bien esto así. Hay directivas, lo que pasa es que, claro, también tenemos que saber quién manda ahora en España y quién manda durante muchos meses en Europa. Y eso también tendrá que saber, porque aquí ponerse la medalla de los gobiernos, de todo lo bueno, y las culpas estas de las abuselas, es muy fácil. Yo digo que eso hay que hacer mucha pedagogía, mucha educación, y que sepamos distinguir una cosa de la otra. Europa ha dicho que esto no va bien, y no va bien, lo estamos viendo que no va bien, los bancos están abusando del poder que tienen, de la fuerza que tienen, del apoyo político que tienen, de todo lo bueno. Porque la verdad es que estamos todos endeudados por ellos, y los tienen a todos tirados, porque lo que tienen nadie es el que manda. Entonces yo, por lo que quería hacer esta razón. Bueno, yo por contestarle, a lo primero que ha dicho, aquí no, aquí es bienvenido cualquier persona, bueno, perfecto, o si viene Miguel Bopín, o no digo un rato, esos aquí no son bienvenidos. Esos no son bienvenidos, pero cualquier persona, a nivel individual, aquí es bienvenido, sea, de color que sea, y el bote, y lo que haga, en su vida privada, aquí no rechazarlo con nadie, ni mucho menos, faltaría más. Y luego lo de la pedagogía, que es verdad que no estamos preparados, claro que no, pero es que el gobierno debería de tener una ley, la ley hipotecaria, esa ley que nosotros intentamos cambiar, que data de 1209, o sea, la primera de 105 años, una ley, bueno, de Pulasi, esa ley desampara por completo a la persona que va a contratar una hipoteca, lo que dijo el tribunal de la Unión Europea, aquí se tradujo, porque a nosotros también nos convenía hacerlo así, que la ley era abusiva, y es abusiva, claro que es abusiva, pero exactamente lo que dijo el tribunal era que la ley hipotecaria española vulneraba los derechos del consumidor, es decir, nosotros estamos indefensos ante el tocho, el día de la firma de la hipoteca, sin tener conocimiento antes de lo que se firmaba, y tal. En muchos otros países lo que tiene es un abogado, que va con ellos, y previamente estudian lo que van a firmar, y entonces ahí no hay posibilidad de engaño, porque van a asesorar. Nosotros estamos yendo al matadero sin ningún tipo de conocimiento ni de asesoría, y además la ley lo permitía, sí, lo facilitaba. No, lo facilitaba, no, lo facilita. Entonces, claro que hay tanta pedagogía, ahora lo que estamos haciendo es eso, lo que las instituciones no han hecho es lo que estamos haciendo nosotros. Y por eso, una parte, una pata de la lucha de la PA es interpelar a las instituciones públicas, en este caso, en nuestro caso, en el ámbito local, a los ayuntamientos, a través de, como ha dicho Yenic, mociones, que recojan las demandas reales relacionadas con la vivienda, búsqueda de un parque de pisos de casas, o de pisos de alquiler social, viviendas sociales, excepción del pago de impuestos de pluralidad, y cosas así que permitan una segunda ventana de oportunidad a esas personas que, desgraciadamente, han perdido su casa, ¿no? Y en ello estamos, en ello estamos. Yo, claro, yo quería decir un par de cositas sobre lo que decíamos de la pedagogía, de conocimiento y demás, como bien ha dicho cosas en otros países europeos, que existe la figura de un asesorado o ador público que te asesora antes de tu barco y el contrato, ya sea un hipoteca o de escambo o lo que sea. Aquí esa función no tenía los notarios, lo han tenido los notarios, pero no lo han ejercido, y los instituciones han preocupado de que se explicara que era un asumidor, y luego no lo estaban filmando. Y que eso perjudicaba a los delos de los consumidores, y luego que es una figura feminista que pudiera, porque vamos a decir que por aquí no se puede ir más, que es tan suyo, llevar duro, eso... Pero con estas pruebas que ha habido ahora de información en función, que ha sido muy positiva, yo digo, antes cuando ibas a un banco, casi que te fiabas dentro de un banco, porque te conocía, porque tal y cual, pero hasta ahora ya vas con una hora de marquita, porque yo, 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 pero esto es un caso que me pasa con los referentes. Yo no había descubierto, digo, dime una cosa, pero es que me lo ponen en letra negrilla, al final de la firma que hice, me dice, este cliente no es apto para este producto, no obstante, insiste en que se lo vendamos. Bueno, y lo ponían, la verdad que lo ponían, yo decía a la gente que, pues pues con las hipotecas igual, yo, yo tengo, me queda una y media, porque la otra ya tengo casi mi ventida, y la hice con el ICO, porque de lo que estábamos hablando antes, el ICO funcionaba muy bien. Yo tengo un préstamo para un comercio del ICO, y yo tenía la suerte de que conocía que entonces era el ICO, y tenía tu teléfono y lo llamé el ICO, buenísimo señor. La verdad que fue un préstamo, que era del Estado, yo cumplía las condiciones, y ahora estoy parando de 120.000 euros, 80 euros mensuales entre ese. Había un negocio de esos, digo, coño, esto no lo toco yo, y sí, 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 sí. Y no te han podido variar. Lo bueno que tenía la banca pública es que estaba estipulado y lo que firmaba se firmaba, Pero ahora te lo cambian de la fecha a la mañana y si una biblioteca a alguien que no pueda, te cambian las condiciones y lo destrozan destrozados. Yo hasta ahora, antes, yo lo hice en el 2008 y me funcionaba muy bien. Y me seguía funcionando porque lo tenía amarrado y todo firmado y no te lo han tocado. Pero ahora la gente está pasando lo suyo con los cambios y luego los directores que han sido en un pueblo como este. No hay ningún director que lo coloque. Esto cambia cada dos o tres meses o medio año, le dan la vuelta, lo juegas y al final de pierder la pista no saben ni quién es tan engañado ni quién es tan favorecido. Y es una práctica que la tienen. Vale, yo lo que quería decir, a ver, es que en este país, desde que en 1975 la palmó el gallego ese que estaba 40 años en Madrid, no ha habido ningún gobierno ni de un color político ni de otro color político que haya tenido los santos cojones, pero así cojones, de plantarle cara a la banca, modificar la ley hipotecaria y regularla de una punitera vez. Y evitar engaños, no solo como el de la hipoteca, sino también como el de las preferentes. Y eso demuestra que a los señores mandamases de Madrid les importan tres narices la gente, el pueblo llano, aunque sean militantes de su partido y sean lo que sean. Y el problema no es que nosotros, gente normal, que no tenemos militancia conocida o que no somos militantes de un partido, estemos en la calle o salgamos a protestar. Yo creo que el problema grande es que esas personas que están militando en esos partidos, que también están perjudicadas, también están perjudicadas, se callan ante sus jefes de Madrid o de Valencia y no les ponen los puntos sobre las Ríos y van y les pegan dos hostias porque motivos tienen para darle dos hostias por ellos y por nosotros. Y ese es uno de los grandes problemas, que las personas que se están moviendo a pie de calle somos personas sencillas, ciudadanos de a pie, sin ninguna militancia. Cuando los que deberían empezar a repartir hostias a sus jefes son los militantes y las agrupaciones empezando por las locales, provinciales, autonómicas, etc. Bueno, yo creo que más allá, además, a la mara de los militantes, los que nos han mojado también. Aunque no sean militantes. Sí, sí, pues hasta ahí hay muchos problemas, a veces es uno de ellos, ¿no? Que hasta el momento, los 35 años desde el 78... ¿75? ¿Qué palmo? ¿36? 37 desde el 78 desde esa Constitución, que encima no respeta, pues no han gobernado para la ciudad de México. Y ahora, pues, ahora se está viendo todavía con más... Ahora que estamos en la época de vacas, vacas no, vacas ya cualidas, se está viendo todavía más claro, ¿no? Por decir algún detalle, la ley anti-desahucio que se aprobó la ley andaluza, ¿vale? Pues que no solucionaba de todos los problemas, pero sí que tenía ahí algunas cositas interesantes, ¿no? Pues el gobierno, el propio gobierno español, presentó un recurso de inconstitucionalidad y la han tirado para atrás, o sea, la han tirado para atrás. No solo no legislan para solucionar este drama, sino que tampoco permiten a las comunidades autónomas, que sí que quieren hacer algo, tampoco le permiten que lo haga, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo, esto es una opinión personal, yo creo que en el poder político, de momento, tenemos pocas razones para confiar y lo que tenemos que seguir es haciendo lo que hacemos, ¿no? Organizarnos los de abajo y seguir luchando y seguir peleando de la misma manera que estamos haciendo, porque, visto lo visto, de arriba no va a llegar ninguna solución. Bueno, ayer nos enteramos que el propio gobierno, en el Congreso, no sé, fue ayer o ayer, votó en contra de una ley que se había aprobado en Cataluña, incluso había votado a favor del Partido Popular de esa ley, que permitía la nación en pago en Cataluña. Bueno, pues eso luego tiene que pasar por el Congreso y si no se aprueba por el Congreso, eso no se aprueba. Y entonces, ¿qué pasa? Que ha llegado el Congreso y esa ley catalana la han tirado para atrás. Estoy hablando de que el Partido Popular en Cataluña votó a favor de esa ley y el Partido Popular a nivel estatal ha votado en contra de esa ley. Para que veáis cómo se comportan, cómo se la hacen. Yo creo que tenemos que seguir a lo nuestro, que eso sí, tenemos que seguir exigiéndoles, exigiéndoles de todas las maneras, de todas las maneras, que hagan su parte, que pueden hacer mucho más de lo que hacen. O sea, mucho más, claro, y poco también, porque no atentaba. Entonces, que puedan hacer muchísimas cosas para resolver este problema y que vamos a seguir ahí hasta que, hasta que, al final, hasta que, primero hasta que cambiemos la ley y aún cambiando la ley, tenemos que seguir ahí. Ni más ni menos, ese es el único camino. La lucha es el único camino. Sí, yo creo que es verdad, que los proyectos no hacen nada y demás, que están todos descubrimidos y que se van pasando de la construcción, se han decidido todos los días, pero no vamos a estar todos más, se olvidan de lo que se presentó a todos. Y, pero, creo que la plataforma de la hipoteca es un único ejemplo de cómo la ciudadanía organizada puede cambiar la agenda política en unos dos años si hay un grupo de fuerza. Es impresionante, como de unos años de casa ahora, nadie se había robado a un del bajo y ahora mismo, poca gente no conoce nada con el bajo y el gran problema de la hipoteca en este país. Entonces, para mí, es la paz, ya no conmigo examiendo, y antes yo lo era, y por eso me involucré en ella, porque para mí es una guía. Y creo que es una guía para muchísimas plataformas colectivas ciudadanos por esas normas que tenemos, por ser gratuito, 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 y sobre todo, como son las normas de asamblea, donde todos somos iguales, donde se espera que los puestos sean tratativos, que somos responsabilidades y que sea todo colectivo. Y luego, bueno, la construcción, es verdad, se basa en algunos países de los vivientes, de la especulación, bueno, todos los gobiernos que nos lleguen a España se lo han marcado por el pueblo de farmacillos, y luego, en el que se basa la ley Andaluza y Navarra, está basada en el artículo 33, que voy a necesitar el punto, que es una frase que vamos a ver que existe esa legislación y es la ley de leyes, que no estamos hablando de la ley Marquillana, ¿no? Y es la ley que no se activa de sus bienes y derechos, sino por causa justificada utilidad pública o interés social mediante la correspondencia y la disponibilidad para los impuestos de las leyes. Que si un tío que no se van en las miliones de casas y no tiene ninguna autoridad pública, se le puede aplicar lo que está bien. Y... No, nada, que si alguno de vosotros lo queréis decir y hablar, intervenir, aquí este es vuestro caso, ya lo sabéis. Sí, yo os falto de la... cuando me hace que a la... de que... de que no se han desabiertos, ¿no? Porque si en realidad hay no habría que tener los objetos que no se van a hacer los objetos como diferentes, vacunaciones, como diferentes. Mil historias. Vale, bueno. Mil historias. Hay mil historias. Bueno, claro, el gobierno de un diálogo común que no es ya, un grupo muy contractual. Es un sistema insinuble, es un sistema capitalista. Capitán. Y, sin que hay que hacer muchas posibilidades, que no, eso también es que que no se va a hacer. ¿No? La situación es lo que pasa. Hacemos el un diálogo común. Los más o los menos, pero tenemos un diálogo común. ¿Aquí? ¿Cuántas personas hay aquí que se estamos viendo, por ejemplo, los servicios a la gente? Ni expertos europeos de comisiones energéticas sacanán todos los de la lista. O gente de la ex... Claro, porque no te vas a declarar de una estafa, ¿no? Otra estafa. Otra estafa. Otra estafa que la demanda está aquí o dejo. Señó los días de que yo, las empresas públicas en el común en el pante no se hacen mucho más. Eso es lo que pasa. Y, mejor privado. Entonces, claro, estamos, lo mismo hay que hacer pedagogía. Sí, tenemos, yo creo que hay dos mérditos, ¿no? Una que estamos todos muy menor, y yo creo que los mecanismos de sometimiento de la gente se hacen cada vez más útiles. Por un lado, la gente sí que no tiene capacidad ni nivel para cuestiones muy básicas y fundamentales, que son firmas, porque firmas, porque están viviendo, ¿eh? Tener una desconfianza y nada hacia alguien que se deroga que es súper negativo que trabaja en una oficina y que se den un producto y que se va a asoficiar, o sea, y entender si hay una desconfianza natural hasta cualquier cual es práctico, ¿eh? Sea político, sea disfuncional, sea lo que sea. Y, luego, por otro lado, pues, todas las leyes que coartan y que se vayan cada vez utilizando cada vez para disparar al capitalismo, pues, se van poniendo porque, claro, vamos a hacer la primera vez pillas con el paso para disparar, se van a encontrar la primera vez con el curso y hay que volver a llegar a ser un punto, hay que volver a hacer más un tipo de acción con el paso para disparar y vamos así, pero es que es ya, además, se tiene que tener muy claro que la situación fundamental es el sistema entero, ¿eh? 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 Sí, 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 bueno, eh, bueno, lo de miante que son todo parte de las viviendas que han llegado con el Tata, nosotros, bueno, yo te voy a decir que somos promotores y el día 22 de marzo van a ver, van a salir unas marchas de todo el estado y las, no te voy a decir, el de los que lo voy a dar, son de los que todos. Bueno, la oportunidad, ¿eh? Bueno, lo que exige, exigimos, mira, no te vivimos, exigimos, o que es el papel, sí, el papel. Toma, este también, lleva temas de unos equipos. Y se recoge varias cosas y, y bueno, es un paso más, pero a mí es un paso más porque a lo mejor yo tengo gente y por eso se consiga, pues, mínimo que vea el gobierno y mínimo que la gente se empodere, pero, pero bueno, no te lo sabes. Pero bueno, es un paso que se va a dar y, y bueno, por lo de, por lo de, colectivamente el sistema de interés de demás, de la mente de acuerdo y aparte, como dije en la charla de las marcas de la dignidad, si, quizá, nos lo hayamos preguntado antes, si hubiéramos puesto el dinero en el cielo cuando las casas se juntaran a nuestra 20, 20, o 40 millones, y ya esto no hubiera pasado. No, la lista es buena, pero es una límite donde vamos a aprender que sí, se consiguen las cosas y cuanto antes de verte los clientes y los clientes en justicia, pues, realmente, cuando un día no queremos a que paguen su valor. Es mucho mejor y eso es lo que se va a hacer de lo mejor. Yo tengo esperanza en que esta es un sistema que la tapa de la gente porque esto está despertando mucha gente a muchos movimientos, a, está aprendiendo a la gente reivindicada y la verdad es que como dice el, los partidos políticos no van a reivindicar yo lo digo ahí sinceramente porque si a los partidos políticos no los apreca no hacen nada, está muy bien, se está muy bien colocando y viviendo todo y la gente y la sociedad civil no apreca no apreca con claridad y con el uso de hierro para todas las maniobras y que te la expliquen porque cuando una cosa no la entiendes es por lo general que le comiense como una hipoteca como una preferencia tú no lo tienes y yo te la explico bien porque ya tiene la obligación que te lo vende el producto desde que te lo vienes yo digo que la sociedad civil es la que tiene que cambiar esto lo que pasa es que hoy por hoy de verdad lo digo no hay ningún sistema más que en los partidos políticos no vale para eso pero ¿por dónde vamos? ¿por dónde vamos? habrá que aprender otro sistema habrá que aprender otro sistema pero es es un voto puede ser un voto hoy no vale porque la sociedad a poco acerta es la gente que vive muy bien con sus casas con su BMW con su... bueno no, no, no hay gente que vive aquí hay gente que vive aquí pero la gente hay gente que aún viene aquí usted sabe usted sabe que hay 20 personas en este país que vive a los 100 millones más jóvenes y en este caso de la gente es que es un poco personal de hecho es que no se puede es pensar me da vergüenza en el caso hablar a ver si hay reconocer que te han metido en un desbordado porque yo estoy metido por ejemplo nosotros los últimos que lo hablamos de gente joven de 25-25 años que no se moviliza ¿por qué no se moviliza? pues porque piensa que va a mejorar la cosa esa patía es una patía que necesitemos en la BN es la pena en la BN el sistema eso no va a inculcar el sistema afortunadamente como dices tú ahora cada vez hay más gente que bueno yo todavía me estoy desintoxicando llevo un proceso de tres años y todavía llego estoy desintoxicando es como de repente despertar en una realidad virtual que te habían pintado ahí que era de alguna manera y luego dices hostia aquí pasa algo raro aquí pasa algo raro y lo que hay que hacer es ese proceso esa transformación personal esa desintoxicación del sistema que te ha hecho egoísta individualista se ha borrado todo atismo de solidaridad en la gente entonces eso lo que ahora se está recuperando a través entre otros de movimiento como la plataforma de esta forma de su bodega yo siempre cuando me pierdo un euro solamente siempre digo la actualitud no la viento de los amos y las ocho horas de trabajo eso no lo dieron los amos ahora tengo solo menos ocho horas y los clavos de los que voy a aportar cuando tienes una duda ideológica y ves lo dieron ellos y no lo conquistó la gente lo conquistó este y eso va aquí ¿pero usted sabe por qué en un momento se empezó a dejar votar a la mujer? no porque no porque para la iglesia no porque así podían ser potenciales consumidores podían participar de las decisiones y van a ser potenciales porque de eso el trabajo sobre todo gracias 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 a ti gracias